Ojitos mentirosos Mirar a tierna me enloquece Y es que tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Te meten tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Te meten tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mira esta noche, oscurita llena de refroces Ojitos mentirosos no me miren Tu mirar a tierna me enloquece Te meten tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Te meten tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos